Solo dame un momento, es el tiempo perfecto Toma el primero y al centro, tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir, vamos al I.I.P. Por si quieres huir, ya, ya Date un momento, para el baile perfecto Tengo guardado un asiento, y un par de boletos para ti Cuando quieras venir, vamos al I.I.P. Por si quieres huir, ya, ya Mensaje en el cel, dices te quiero ver No me lo quiero perder, y que vas a hacer Ya pasó más de un mes, dime que va a pasar Dime si va a pasar, yeah Te contesté, también te quiero ver Tengo un solo a las diez, pa' que vengas a ver Que voy a hacer, lo puedo resolver Y que va a pasar, yo te voy a pasar, yeah Solo dame un momento, es el tiempo perfecto Toma el primero y al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir, vamos al I.I.P. Por si quieres huir, ya, ya No te quiero, no te quiero Tienes que joder Tienes que joder Tienes que joder Tienes que joder O que quieres, quieres tú Tienes que joder Un poco de valor Me tiene envuelto No lo puedo negar No lo puedo negar Me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ok, here we go Got it Química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Caution bien Quise Quise Necesita a diario la cuenta le verifican Amores ya no recicla A ti no hay quien se resista Me llama si te hace falta que te asistan Yeah Perdona por ser insistente Lo que hagamos no lo cuentes Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Yeah Me tiene envuelto Ella escogió el lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química No me pone a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento En donde no haya interrupción Viendo un volcán en erupción Ella al amor ya renunció Yo no te miento Prendimos indica No volar cuando se pierde Y aparece con el tiempo En los bolsillos trae los científicos Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico Me pone en un estado crítico Y no quiero saber de nadie Cuando yo estoy junto a ti I love you ¿Quién me la quité de encima Cuando estás puesto para mí? Y si por mí fuera Tú sabes que me muevo a tu país Y tú me gustas cuanto que yo nunca lo pienso Cancelé mis planes Voy de cami No adaptarme En cuanto falta No te tardes De estas ganas Tú eres la culpable Ey, me tiene envuelto There you go Both of them We're so happy to be Very time I'm happy I get to see you I'm so fucking happy you're here ¿Es so weird how lucky you guys Just pick up this list off? No, no, no It's me Ten, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.